Hola, ¿qué tal? Soy José Almancha Zacobo y voy a platicar en esta ocasión con Alejandra Almazán Barrera. Ella es magistrada del Poder Judicial del Estado de México. Magistrada, qué gusto platicar con usted. El gusto es mío, José. Un placer. Y estamos platicando en un contexto donde han ganado espacio las mujeres en todos los sentidos. Recordemos que todo parte de reformas constitucionales que garantizan la paridad en todo. Y bueno, en el Estado de México ya tenemos por primera vez una mujer gobernadora y a nivel nacional por primera vez una mujer presidenta de la República. Esto, sin duda, es un paso muy importante para las mujeres. ¿Cómo se observa este avance desde el Poder Judicial? La verdad es que nos sentimos muy orgullosas. Yo en lo personal me siento muy orgullosa de ellas, de la gobernadora, de la presidenta que llegaron, y de todas las mujeres que están ocupando puestos de poder. La verdad es que para nosotras siempre ha sido mucho más complicado. Las brechas de género son innegables en el país, en el Estado, pero el poder lograrlo te da una sensación de si se puede, de hay que empujar, hay que jalar, de ver que llega una gobernadora, de ver que llega una presidenta de la República. Wow, la verdad es que para mí sí, yo sí vi todas las ceremonias, fue impactante. Pero no podemos sino hacer lo propio para que aquí en el Estado, pues digamos, nosotros con toda la actividad que requiera para que las mujeres salgan, que sepan que pueden, ¿no? Para poner los ejemplos. He platicado con diversas políticas a lo largo de mi ejército periodístico y ya dibujan un escenario muy complicado. En el Poder Judicial, el tema para las mujeres, el crecimiento, de hecho yo creo que el poder ingresar al Poder Judicial también es difícil, magistrada. Yo, te voy a hablar desde mi experiencia propia, que es de la que yo puedo hablar, yo llegué como técnico judicial y yo fui al edificio que hasta hoy existe, pero fui, toqué la puerta, me anoté para hacer examen, dije ojalá que pueda, todavía estudiaba, entonces pude acceder, pasé los exámenes, me llamaron y he seguido haciendo cursos y concursos, hasta ahora ocupar el rostísimo cargo de la magistratura, pero a lo largo de esos años, pues desde luego me casé, tuve hijos y eso es una doble, triple labor que para mí era literalmente estudiar para los cursos, para los exámenes con un café, con un café de un lado y una cuna del otro, ¿eh? Claro. Eso es una realidad. He contado con el apoyo de mi esposo, sí, pero la verdad es que el cuidado de un bebé, de los hijos que van creciendo, o después de tener edad escolar, eso es innegable y entonces sí es un triple esfuerzo y una triple problemática, cuádruple, quíntuple, para poder acceder, entonces cuando llegas y cuando adviertes que las demás te ven, pues eres un ejemplo y entonces eso te tiene que comprometer más para hacer un excelente trabajo y decirles, vengan, vengan todas, sí se puede, yo estoy en esa tesitura y ustedes también, entonces vamos adelante. ¿En qué momento de tu formación profesional o ser el Poder Judicial dices, a ver, en algún momento me gustaría hacer una carrera judicial? Porque creo que no es fácil, muchos piensan incluso que las carreras de Derecho Contreras son las más fáciles. ¿En qué momento tú vas vislumbrando que te gustaría en algún momento hacer una carrera judicial? Yo estudiaba y trabajaba, entonces al trabajo, desde muy joven, hacia la universidad y trabajaba, entonces pues estuve en notaría, después en despachos y yo iba a los juzgados, entonces yo veía que iban, que venían, veía a las poquitas juezas que había, muchos jueces, hombres y decían, me encantaría trabajar aquí, veía a los secretarios, a los técnicos, en la labor que hacían, todos muy comprometidos, todos muy formales y me encantaba ver ese compromiso que existía y esa forma de aprender a aplicar la ley, decía, esto es lo mío, ojalá que un día pueda, me encantaría hacerlo, investigué cómo podía hacer para entrar, hice mi examen y bueno, quedé, ¿no? Entonces para mí fue de, wow, pude quedar y no hay más que seguir avanzando, seguir ascendiendo, hacer lo que tenga que hacer, que era trabajar bien, trabajar honestamente, pero con mucho esfuerzo y pues así lo pude realizar, ¿no? Entonces sí me siento contenta de haberlo podido lograr, pero hay mucho ahora por hacer por las que vienen detrás. Estudiaste Derecho, luego, ¿cuál es tu formación profesional en la magistrada? Sí, estudié Derecho, después poco a poco pude hacer maestría, recuerdo mucho que la maestría la hice embarazada de mi primer hijo, después dije, tengo que seguir e hice el doctorado embarazada de mi segundo hijo, ¿no? Entonces sí ha sido complicado, pero me siento contenta de haberlo hecho, he hecho también diplomados, cursos, me he dedicado también a impartir otros, ¿no? Mucho con esta parte de género y de vamos, vamos adelante, ese es el estudio que tengo, hice un postdoctorado, pero ese no tiene todavía reconocimiento aquí en el país, entonces ahí está, pero bueno, hay que seguir estudiando siempre. ¿Cuántos hijos tienes, magistrada? Tengo dos hijos, dos hijos hombres. ¿Dos hijos hombres de qué edad? Uno de 17 y uno de 13. ¿Ya están en la universidad y en la secundaria? No, el grande está en la prepa y el chico acaba de entrar a la secundaria. ¿Y también crees que vayan a tener la idea de ser juristas? No sé, el grande dice que sí, yo creo que me ve y le gusta lo que se habla en casa, los hijos siempre son un espejo de lo que se habla en casa, entonces, hombre, le gusta, le llama la atención mucho, me pregunta mucho, trato de contestarle y él dice que sí. El chico todavía no sabe, ya tiene otro perfil, vamos a ver qué pasa. ¿Es una carrera bonita ser abogado? Es maravillosa, es maravillosa. La verdad es que saber que lo que establece una ley sirve para que la gente esté en paz y que como operador, desde donde estés, abogado litigante, judicatura, como operador de esas leyes, puedas lograr que la gente viva bien, que viva en paz, que pueda solucionar sus conflictos, la verdad es que es muy gratificante, muy interesante y te obliga a estudiar y a seguirte preparando todos los días. Y te alcanza a ver problemas, yo creo que sociales ligados a la justicia. ¿Qué te ha tocado ver en estos años, ya como personal, que te haya marcado como un ser humano que digas, a ver, creo que si hace falta fortalecer los mecanismos de justicia? La gente no se va, en la mayoría de los casos, contenta, porque el conflicto que ellos tienen no se soluciona si vas a un juzgado. Entonces, cuando pones en las manos de quien juzga la resolución del problema, no resuelves el conflicto, resuelves el juicio, y entonces siempre hay pelea y siempre va a haber confrontación. Tratamos de hacerlo de la mejor manera posible, pero no siempre van a obtener lo que ellos buscaban. Entonces, para lograr esa cercanía hay que platicar más con las personas. En esos casos ayuda mucho el poder acercarte y preguntar y ayudarles a resolver sus conflictivas. Entonces, lo que he visto es eso, la gente va muy enconada, va muy enojada. Se encuentra no solo con su problema, sino con la inercia que trae la labor del juzgado, que no siempre es fácil, que hay mucho, que no siempre tienen la atención adecuada. Ver a los niños ahí metidos en los conflictos, en los juicios, también es algo que preocupa mucho y te causa mucha intención de querer solucionar, de ir más allá. No siempre se puede, pero sobre todo esa parte, de ver a los niños, de ver a las personas que realmente a veces carecen del recurso idóneo para poder tener una defensa adecuada, eso te deja con mucho ganas de poder hacer más. Y las mismas leyes a veces no te lo permiten o la situación. Eso es lo que te deja mucho en el corazón a veces que no puedes hacer más. Claro. Tanto como quisieras. Ya al ingresar, para que la gente quizá te conozca un poco más, ya que ingresas al Poder Judicial previo a competir por ser magistrada, porque hay que recordar que hay quienes logra ser magistrado o magistrada con carrera judicial y otros que tienen una carrera política. De buena forma, pues el Congreso los propone y eran magistrados. ¿Cómo llegas a este proceso de ser magistrada? ¿En qué momento y en qué años nos pudieras recordar el Congreso y tu nombre como magistrada del Poder Judicial? Sí, yo lo intenté dos o tres veces. Ah, no fue la primera. No, quedé la primera. La verdad es que me tocó algún tiempo de que, bueno, hubo varias reformas a la ley orgánica, entonces ya no había concurso y curso para acceder, entonces, bueno, tuvimos que esperar los que queríamos. Yo ya era jueza, entonces, pues todos teníamos el sueño de alcanzar una magistratura, ¿no? Entonces, durante un tiempo no se pudo, después volvieron a reformar la ley y ya se abrió nuevamente la posibilidad y, bueno, pues hay que usarla, hay que ir adelante. No lo logré en la primera ni en la segunda hasta como por la tercera ocasión que pude hacer el examen de selección ya que pude entrar al curso. Bueno, pues ya lo pude acreditar, después los concursos de oposición también los pude acreditar y ya tengo más de ocho años con el cargo de magistrada que pudo hacerse. Esto fue en el 2016. Y en ese tiempo, ya como magistrada, ¿qué has podido hacer para fortalecer el tema de las mujeres? Pues muchas exigen que haya mayor justicia, pues hay muchos problemas que enfrenten en su entorno. Se te liga mucho al tema del papel de género, de defender a las mujeres. ¿Qué has podido destacar en ese tiempo como magistrada? Creo que para que pueda paliarse estas situaciones de género hay que hablarlas y hay que comunicar y hay que informar. Entonces, lo que yo he realizado durante estos años es eso, tratar de informar, de buscar foros, de buscar conferencias, de ir a las escuelas, de hablar con incluso el personal que está a mi cargo, personal que está a cargo de otras personas juzgadoras. Informar, informar y ser ejemplo, además. Ejemplo de que sí se puede. Ejemplo de por qué hay que estudiar, por qué hay que esforzarse, por qué hay que intentar dejar atrás esas brechas con personal femenino y personal masculino, con gente del foro. Esencialmente creo que hay que hablar de esos temas porque si no se hablan, lo sabemos, si no se nombran, pues no existen y entonces la problemática no se va a solucionar. Hay que acercarnos y hay que informar y es lo que he tratado de hacer durante estos años. ¿Ha cambiado tu perspectiva de ver la justicia como magistrada al anterior proceso que desempeñase otras tareas dentro del Poder Judicial? ¿Cambia la visión? Más que cambiar la visión, creo que se van adquiriendo más conciencia de la responsabilidad que implica estar al frente de un órgano jurisdiccional y formar parte de un Poder Judicial. Se va madurando, se va adquiriendo con los años, con la edad, pero también con la experiencia de lo que ya trabajamos, se va adquiriendo una especial madurez y se va abriendo una visión, una visión que nos permite apreciar muchas cosas que no advertíamos al mejor al principio. Al principio, cuando uno entra como técnico judicial, pues solo quieres aprender, solo estás a cómo le hago, cómo lo hago mejor, cómo hago mi trabajo para que la gente sienta que estoy haciéndolo bien, para que mi juez, mi secretario, sepa que lo estoy haciendo bien y que me reconozcan y que pueda yo seguir accediendo. Al principio, ese es el único afán y después ya queremos hacer aún más grande esa posibilidad de que el trabajo se refleje, no solo en el juzgado, sino en las personas que acuden porque nadie va a un juzgado porque quiera ir, todos van por una necesidad que deviene de un problema, entonces, para que permee hacia ellos. Y esa madurez solo se adquiere con los años y solo se adquiere con la expertise de hacerlo todos los días y de ver las caras de las personas todos los días, de las personas que están laburando con nosotros, de sus sueños, de lo que quieren, de lo que trabajan, de lo que dejan atrás para estar ahí y de las caras de las personas que acuden con su problemática. Entonces, cuando yo a lo largo de mi vida judicial, siendo, por ejemplo, jueza, yo veía que la gente que llegaba conflictuada, bueno, pues a lo mejor no se resolvía al 100% su situación, pero se iban agradecidas. A veces ni siquiera obtenían una sentencia favorable, pero se iban agradecidas porque decían, licenciada, gracias porque todos fueron muy amables, gracias porque su sentencia pues me explica muy bien por qué no me fue bien, de veras gracias porque usted no se prestaba cosas extrañas. Esa parte de que la gente fuera y me agradeciera aun cuando no tuviera lo que buscaba, para mí fue y ha sido y es algo invaluable y que me atesoro todos los días. Y es que junto a ustedes como magistrados hay muchas personas, hombres y mujeres que tienen familias pero que también están, yo creo que de nueve hasta que ustedes pues les dan la oportunidad de irse, el personal, me refiero al personal que trabaja en el Poder Judicial que es el que muchas veces también mueve el Poder Judicial. Esto también, ellos tienen necesidades, como conforme avanzado al Poder Judicial, ¿crees que han tenido los apoyos o el crecimiento que se requiere o cómo apoyarlos en el futuro al personal judicial? Sí, la verdad es que como personal judicial insisto, lo he vivido, lo he sentido, es difícil, es muy complicado porque tienes que compaginar sí o sí a tu familia, con el estudio, con tus ganas de crecer, con el trabajo del juzgado, con la responsabilidad con la gente, con la responsabilidad con los superiores. Es muy complicado. Sin embargo, también, bueno, la justicia local en sí es muy complicada. Es la justicia que está cerca de las personas del día a día y estamos llenos de trabajo. Es una carga de trabajo impresionante que no se puede negar. Tristemente, la conflictiva, bueno, pues va escalando en cuanto a que a mayor número de juicios, pues reflejas mayor conflictiva, pero hay que trabajar con lo que se tiene, ¿no? Entonces, sí, lo que se deja en casa siempre está ahí, siempre hay necesidades y siempre habrá las formas de apoyar más y mejor a los integrantes de los juzgados. Hay que buscar nuevas formas, ahora creo yo, que se adapten a este crecimiento exponencial de las necesidades de justicia, de las necesidades de tanta problemática que hay. Hay que ajustarse, hay que buscar, ahora tenemos muchas herramientas tecnológicas, mucho de parte digital, que puede ayudar a lo mejor a focalizar dónde hay más necesidad, dónde hay a lo mejor mujeres que están solas, que tienen muchos hijos, pero que están lejos, pero que se pueden acercar, formas de agilizar la justicia justamente con las herramientas digitales, siempre va a haber áreas de oportunidad. Solo hay que detectarlas y trabajarlas y apoyar mucho a la gente que es la que realmente sustenta el funcionamiento de un juzgado. Y que te pregunto por el personal judicial, la visión que se tiene como magistrados, porque eso yo creo que de alguna forma te permite ir teniendo una visión del Poder Judicial del Estado de Viejo, es el Poder Judicial de los más grandes de todas las entidades, ¿y crees que funciona correctamente el Poder Judicial? ¿Qué hay que modificar para hacerlo más eficiente? Hay que adaptarnos, hay que adaptarnos a las nuevas, a las circunstancias que van acaeciendo todos los días. Como te comentaba, las necesidades de justicia crecen, crece la sociedad, crecen los habitantes y van creciendo las necesidades de justicia. Entonces, la gente percibe que la administración de justicia es lenta, esa es la realidad. La gente sigue percibiendo que no avanzan sus casos, que los trámites son muy engorrosos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues buscar las formas en que no se perciban de esa manera. Hay muchas maneras. Hay que ser más, ahora adaptarse, insisto, a las formas de tecnología, hay que hacer mucho uso de los medios alternos, que eso sí, a diferencia de un proceso judicial, los medios alternos sí solucionan el conflicto. Eso va a ayudar mucho. Ya viene el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Nosotros estamos trabajando con todo para poder capacitar a la gente de adentro y a la gente de afuera. El Código Nacional permite agilizar también a corta tiempos. Entonces, esa es una gran oportunidad para que como Estado de México tengamos herramientas tecnológicas, tengamos herramientas digitales, tengamos preparación, podamos a lo mejor crecer e implementar algunas situaciones, no sé, módulos, circunstancias y herramientas que ayuden a que la gente sienta cercana a su justicia y que sienta y que realmente los procesos se agilicen, que sean eficaces. La gente no siente esa eficacia, si esa es la realidad, pues hay que buscar las formas en las que él la sienta, en la que el juicio camine rápido. Es mucha responsabilidad de los titulares, sí, pero hay que implementar los métodos en los que ellos mismos puedan hacerlo de la mejor manera, que cumplan con su trabajo, pero de la mejor manera. Se puede. Claro. Y es que hay sectores de la población que consideran que el Poder Judicial, la Procuraduría, es lo mismo, hablas de Poder Judicial y quizás no alcanzan a diferenciar quién procura y quién administra justicia. Creo que ha faltado contundencia, pues yo creo que a nivel, pues en los últimos años, de decirle a la sociedad que hay una separación y de ahí que coincide en que, pues el sistema judicial es corrupto, que es ineficiente. Creo que hay que avanzar en ese sentido, ¿no, magistrado? Hay que informar, como te decía hace un rato. La verdad es que eso es una responsabilidad de nosotros. Efectivamente, la sociedad no tiene pleno conocimiento de estas responsabilidades y de las divisiones que hay, pero ellos no tienen la obligación de saberlo. La obligación de informarlo es de nosotros como autoridades. Entonces, hay que acercarnos, hay que informar, pero hay que poner también al alcance de las personas los mejores medios, las mejores formas para que realmente sus procesos sean ágiles, que sean eficientes y para que la gente que integra los juzgados en el Poder Judicial también sienta que su trabajo se facilita, que lo haga con gusto, que lo haga con compromiso, con responsabilidad. Insisto, como lo hemos hecho todos quienes laboramos hoy en el Poder Judicial. ¿Qué visión tienes del Poder Judicial respecto a la nueva narrativa nacional de que el Poder Judicial es ineficiente, digo, la narrativa nacional es ineficiente y que no es a altura de las exigencias de una sociedad cada vez más demandante? En el caso del Estado de México, el Poder Judicial está a la altura de las exigencias de un Estado tan importante, tan grande, tan dinámico como nuestro querido Estado de México, magistrado? Se ha hecho mucho, se está haciendo mucho, pero hay mucho que hacer. Hay muchísimas áreas de oportunidad, insisto, la verdad es que la población del Estado de México ha crecido exponencialmente en los últimos años, casi 20 millones de personas, bueno, es un número brutal y entonces en esa medida hay que adaptar los sistemas de administración de justicia para que se acerquen a las personas. Hay muchísimo que hacer. se está trabajando, insisto, sí, se ha trabajado durante muchos años, sí, pero hay muchísimo más que trabajar. Hoy más que nunca creo que esta coyuntura nos permite apreciar esa realidad, o sea, apreciar esa necesidad, apreciar esas áreas de oportunidad que se presentan. Hay que acercarnos mucho, pero también hay que implementar las maneras. Estamos a la altura, creo que nos falta mucho y hay que trabajarlo. Lo podemos hacer, por supuesto que sí, solamente hay que hacerlo de manera adecuada a las nuevas realidades y a las necesidades apremiantes y urgentes de la sociedad mexiquense. Y es que estamos en un contexto, estamos en el mes de octubre y se acerca el fin del periodo del actual presidente del Poder Judicial, Ricardo Sodi Cuellar, y de manera natural pues ya hay movimientos de quienes dicen, a ver, creo que yo tengo el perfil y la capacidad de inscribirme en un proceso más adelante es un proceso complicado también, no es como en los partidos políticos o cargos de la elección popular. ¿Tú tienes aspiración de en algún momento en enero poder participar en este proceso de sucesión en el Poder Judicial del Estado de México, magistrado? Sí la tengo, sí la tengo. José, la verdad es que me honra mucho el poder aspirar. Creo que todos estamos legitimados para ello. Todos quienes ocupan un cargo en la magistratura están igualmente legitimados. Entonces, tengo las ganas pues de poder trabajar, de poder hacer lo que sé, que es hacer las cosas de manera adecuada, de manera que sirva a las personas, que sirva a la gente y a trabajar en las áreas de oportunidad que existan. Entonces, hay que ver. ¿Cómo surge esta aspiración, magistrada? ¿Cómo surge esa aspiración de decir, a ver, yo quiero participar, sí aspiro a ser presidente del Poder Judicial? También hay que decir que en el Estado de México nunca ha habido una mujer al frente del Poder Judicial. Creo que no es un asunto de género, pero si es importante pues que la sociedad lo sepa. ¿Cómo surge esta aspiración? Desde que uno entra al Poder Judicial, hay muy jovencito en mi caso, como que aspiras a, wow, me encantaría ser primero jueza, después magistrado. ahorita en el desempeño de la magistratura pues es algo, creo yo, por eso insisto, estamos legitimados todos, es algo válido querer, bueno, pues tener la honrosísima y altísima posibilidad de dirigir los destinos del tribunal, ¿no? Pero ahora que es tiempo de mujeres, pues con mayor razón, ¿no? Insisto, somos ejemplo, somos ejemplo de quienes vienen detrás y no nada más es llegar por ser mujer, es llegar para tener una sensibilidad especial, para ver por qué con unos ojos distintos se pueden ver matices que no siempre se ven, no porque sea malo, no porque sea bueno, sino simplemente porque es el tiempo para que esta visión distinta se pueda plasmar. Claro. Entonces es el tiempo, es un tiempo histórico que vivimos en el país, eso es innegable, un tiempo histórico en nuestro estado y somos ejemplo, insisto, de lo que se puede hacer y de por qué se puede hacer de mejor manera. ¿Cómo se trabaja ese tipo de aspiraciones en un poder que al exterior pareciera que es un poder cerrado digo, pues son líceas muy internas de los magistrados, se van platicando, ¿cómo se va construyendo un proyecto de ese tamaño lo que significa el Poder Judicial del Estado de México? De la misma manera comunicando, otra vez informando, comunicando, pero también dando el ejemplo, también dejando sobre la mesa lo que se ha hecho, lo que se ha construido, la forma en la que se ha trabajado, lo que se pretende, lo que se puede, pues eso es lo que hay que informar, hay que comunicar, creo que es la base de todo, informar, es la base de todo, pero también dar ejemplo, entonces el trabajo, lo que se hace día con día, esas pequeñas cosas de la vida cotidiana, creo que son las que, pues van construyendo poco a poco imagen, proyecto, lo que se puede o no se puede hacer, todo queda ahí y todo se aprecia y todo se visibiliza, entonces... Pero se va platicando con los magistrados, se va compartiendo una visión del Poder Judicial, o cómo se va construyendo ese tipo de proyectos. Claro, se platica, esta comunicación es hacia afuera, es hacia adentro también, se aspira a dirigir a una institución, pues hay que comunicarlo a la institución, entonces se comenta, se expone, se reciben preguntas, se dan respuestas por parte de, en este caso de magistrados, magistradas, magistradas, que son quienes emiten su voto para el efecto, se platica sobre el asunto y se trabaja mucho y se trabaja más, más todavía, pues para decidir por qué sí. Claro, tú has, ya lo hemos platicado en esta conversación, conoces el Poder Judicial antes de ser magistrada, vas a ser magistrada, ¿qué necesita el personal judicial de un presidente, en este caso de una presidenta, en el caso de que la mayoría de los magistrados te favorecen con el voto? ¿Qué requiere el Poder Judicial hasta los próximos años? Requiere aprovechar justamente estas áreas de oportunidad que nos dan los tiempos que estamos viviendo, o sea, implementar formas para que la justicia sea sensible, primero sensible, para que sea cercana, para que sea eficaz, implementar formas de justicia digital en todos los rubros que ello engloba, implementar sí o sí o seguir trabajando como se han hecho los medios alternos que son la justicia que hoy resuelve conflictos y que va a resolver conflictos es la justicia de medios alternos y también impulsar una justicia de y una justicia para mujeres. Con esta visión, insisto, de los ojos distintos con los que se puede ver en este caso la administración de justicia, bueno, pues impulsar una justicia de y para mujeres y una justicia profesional además, una capacitación que sirva para que todo lo demás pueda funcionar enfocada a. Porque quizás es diferente lo que requiere de un presidente de un nuevo proyecto que el personaje y otra cosa el pleno del consejo los magistrados yo creo que son necesidades diferentes tú llevas más de ocho años como magistrada ¿el magistrado qué requiere hacia el futuro? ¿qué tipo de presidente o mejorar en qué sentido? Magistrada, tú lo conoces muy bien. Yo creo que vamos todos en esa línea la verdad es que cada magistrada cada magistrado tiene su individualidad cada uno de ellos y uno de ellos son personas que tienen sus propios pensamientos sus propias formas de ver a la institución hoy y hacia el futuro y eso es totalmente respetable pero dentro de esa diversidad inherente a cada persona inherente a cada ser humano creo que confluye en todas y todos esa posibilidad que se advierte esa área de oportunidad enorme que hoy se abre para poder proyectarnos de una mejor manera a la sociedad a nivel estatal primero y de ahí a nivel nacional como un poder judicial local que toma de frente esta problemática que implica la impartición de justicia local que es enorme insisto las problemáticas son enormes las necesidades son enormes pero como un poder judicial que lo toma de frente que lo toma con responsabilidad y va para adelante para hacerlo de una forma adecuada pero eficaz sobre todo para la sociedad eso confluye en todos y todos los magistrados la verdad es que así lo advierto ¿a ti qué te haría diferente respecto de otros personajes quizás hombres no sé si hay mujeres que son mencionados como posibles con la aspiración de competir por la presidencia del poder judicial del Estado de México ¿qué te haría diferente? es esta individualidad la verdad es que cada uno de nosotros y cada uno de nosotros pues ha construido su camino profesional lo sigue haciendo y cada uno de nosotros tiene características personales y profesionales que bueno son evaluadas todos los días y que bueno por la sociedad y por los integrantes del pleno y por las juezas y jueces y todo el personal jurisdiccional entonces yo solamente puedo poner sobre la mesa lo que soy no puedo decir si es bueno si no lo es lo que he trabajado durante todos estos años lo que sigo trabajando la gente que me conoce la que no me conoce a la que he podido acudir a informar a la que puedo comunicar quienes me pueden consultar en esos foros en esas conferencias que están en esos medios en los que me he acercado a las personas de dentro y de fuera pues eso está ahí lo que me distinga para efecto de que se logre o no pues eso lo decidirá en los tiempos históricos pero estaremos a esos momentos y lo que me distinga ahí está ya inscrito y lo evaluarán quienes lo tengan que evaluar ¿cómo es tu relación con Ricardo Sodi? él termina su periodo pues el último día de diciembre y hacia enero pues de acuerdo con la ley orgánica será en la primera sesión cuando se nombre presidente o presidenta porque algunos sectores dicen a ver pues creo que Ale Almazán es el perfil más cercano a Ricardo Sodi ¿eso es así o cuál es tu opinión? lo has escuchado seguramente lo he escuchado lo respeto lo respeto la verdad es que yo creo que han sido comentarios que se han hecho si el presidente Sodi se ha expresado positivamente de mí yo lo agradezco y la verdad es que me honra que lo sea yo soy una persona institucional y no puedo más que decir que lo respeto al máximo él es el presidente él estará al frente de nuestro tribunal como bien lo mencionas hasta el último día y en esa circunstancia lo respeto totalmente respeto el trabajo y el esfuerzo que ha hecho durante estos años al frente de nuestro poder judicial pero aquí no hay líneas ni hay gente oficial ni hay gente que sea el candidato oficial la verdad es que no lo hay lo que yo sepa no lo hay e insisto las expresiones que él haya hecho en cuanto que la trayectoria de alguien es buena o es muy buena o que a alguien le parece de una forma o de otra lo las respeto profundamente pero eso es todo la verdad es que no no hay otra cosa adicional y respeto también los comentarios y las posturas que cada uno tenga ¿cómo llevar la relación en una coyuntura política? digo también aunque en el poder judicial no tiene que ver su decisiones con asuntos políticos pues sí es uno de los tres poderes del estado y en los últimos meses pues no sé se ha hablado de que es buena o mala la relación entre el poder judicial o el poder ejecutivo ¿cómo debe ser la relación entre estos dos poderes magistrada? pues yo he visto que yo lo que se advierto es que a nivel de nuestro estado de México la relación y la comunicación es muy buena y qué bueno que así lo sea y así debe de ser y así debe seguirse conservando y eso porque pues en beneficio de la sociedad los tres entonces el ejercicio del poder soberano del pueblo se ejerce por medio de los tres poderes y entonces si los tres poderes tienen una comunicación adecuada una comunicación fluida como ha acontecido pues eso va a reflejarse necesariamente en beneficios para las personas para la sociedad entonces qué bueno que así sea y hay que hacerlo pues aún más ¿no? pleno respeto la verdad es que para ejecutivo para legislativo yo advierto que así lo hay y debe seguirse fomentando respeto mucha cercanía mucha comunicación y mucho trabajo en beneficio de las personas que habitan en el estado de México ¿crees magistrada que la sociedad que no pertenece al poder judicial alcance a diferenciar lo que es bueno cercanía institucionalidad y que no se que no se viole el principio de autonomía de independencia del poder judicial respecto al poder ejecutivo ¿crees que la gente lo alcance a diferenciar? yo creo que sí yo creo que sí porque el que hay una comunicación adecuada y que sea una comunicación fluida y un respeto mutuo siempre se va a reflejar en cosas buenas para la sociedad nunca va a redundar en cosas inadecuadas para las personas entonces las personas lo advierten lo saben lo perciben siempre perciben las comunicaciones que hacemos nosotros como servidores servidoras públicos entonces esta parte de comunicación adecuada creo que la gente la sabe y la resiente y la siente porque la ve siempre reflejada en cosas buenas siempre va a ser positivo magistrada para ir finalizando la conversación ¿cómo vienen las próximas semanas? seguramente en noviembre habrá más señales de quién puede ser presidente del poder judicial y bueno estamos concluyendo hacia el próximo dos meses el fin el fin de un periodo de Ricardo Zoy y Cuellar ¿cómo ves estas semanas hacia el futuro con tu experiencia como miembro del poder judicial? de mucho trabajo de mucho trabajo como se ha hecho la verdad es que nosotros no hemos parado hablo de todo el personal del poder judicial no se ha parado no se ha detenido la demanda es creciente entonces advierto mucho trabajo un cierre de año y un cierre de periodo de gestión de suyo siempre trae más responsabilidad y más elevación de la carga de trabajo pero creo que se va a seguir sacando bien creo que se va a seguir sacando de manera adecuada no lo veo de otra forma no ha sido así no tiene por qué ser de otra manera entonces lo veo bien y mucho sobre todo mucho trabajo mucho trabajo para hacer adentro del poder judicial y para comunicar con las personas qué es lo que hacemos como poder judicial hablo de la parte institucional qué hacemos como poder judicial por qué es importante el poder judicial esa parte sí hay que hacerla mucho y no es por cierre de año ni porque vaya a haber un cambio de gestión eso hay que hacerlo siempre desde ya lo tenemos que hacer todos los días entonces así lo visualizo y creo que va a ser algo bueno magistrada te agradezco mucho la conversación la agradecida soy yo José gracias a todas y todos pues muchas gracias y hasta la próxima gracias a todos gracias a todos